Buenos días, siendo las once horas con quince minutos del día trece de diciembre del año dos mil veintiuno, se ha inicio de esta sesión solemne de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario proceder a tomar lista de asistencia. Con gusto, presidente, ciudadano, Miguel Ángel Esquibias, Esquibias, presente. María Dolores Aceres González, Ricardo González Gutiérrez, Karina González Pérez, Oscar Cornelas Martín, Beatriz Plasencia Ramírez, Arturo Pérez Martínez, Irma Yolanda García Gómez, José Mario Iñigues Franco, Mireia Franco Barba, Gerardo Pérez Martínez, Ramón González González, Francisco Javier Aceres Andrete, Rosa Adriana Reynoso Valera, Susana Jaime Mercado, Julián Arler, María Alvarado Alvarado, le menciono presidente que se encuentran los dieciséis heriles. Gracias, secretario. Existiendo coro, se declara abierta esta sesión solemne de ayuntamiento. Se propone para elegirle al siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general de lectura a los asuntos agendados. Con gusto, presidente. Punto número uno, verificación de coro y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso, aprobación. Punto número tres, honores a la bandera. Punto número cuatro, mensaje de la ciudadana regidora, Rosa Adriana Reynoso Valera, presidenta de la Comisión Edilicia de los Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez. Punto cinco, mensaje a cargo del representante del presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco. Punto seis, lectura participativa de los artículos que conforman la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que son parte de la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Punto número siete, mensaje a cargo del ciudadano presidente, municipal, Miguel Ángel Esquilias Esquilias. Punto número ocho, clausura. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Les pido llevar las manos a la palabra de aprobar el orden del día. Muchas gracias, he pronto con la unidad. Pasamos al siguiente punto. Por lo que les solicito, secretario, de manera de lectura, punto número tres. Con gusto, presidente, punto número tres, honores a la bandera. Para el desahogo de este punto, solicito a la ANTES Humanos si están de acuerdo a autorizar el uso de la voz a la ciudadana de Esmeralda Padilla Gómez para pedir los honores a la bandera. Gracias, ha pronto con la unidad. Adelante, ciudadana de Esmeralda Padilla, tiene el uso de la voz. A continuación, realizaremos los honores a la bandera, por lo que le vamos a pedir a todos los asistentes que se pongan de pie. Atención, firmes, ya. Atención, responda, firmes, ya. Saludar, ya. Presentar, ya. Atención, firmes, ya. A continuación, entonaremos el himno nacional. Atención, firmes, ya. ¡Gracias! 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 ¡Atención! ¡Firmes! ¡Ya! ¡Saludar! ¡Ya! ¡Vamos! 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 Descansar, ya, pásalo nuevo, ya, corrupto, corrupto, ya. Retención, firmes, ya, en este momento pueden tomar asiento. Agradecemos la participación de la ciudadana Esmeralda Marilla. Gracias. Justo, Presidente, punto número cuatro, mensaje de la ciudadana Regidora Rosaliana Reynoso Valera, Presidente de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez. Escuarto, Presidente. Muchas gracias, Secretario. Adelante, señora Regidora Rosaliana Reynoso Valera, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez. Gracias. 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 Gracias, Presidente. Gracias, Presidente, por cederme el uso de la voz. Gracias, ciudadano Presidente, por cederme el uso de la voz. Exposición de motivos sobre la declaración de los derechos humanos. Una sociedad no se puede considerar evolucionada si no es capaz de reconocer en cada una de las personas a un ser o plenos derechos. Estimados miembros del Ayuntamiento, autoridades e invitados que hoy nos acompañan, a 73 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada en París el 10 de diciembre de 1948, es necesario hacer una pausa en nuestras actividades para recordar que cada persona que habita esta casa común goza por ello mismo de plenos derechos que están orientados a garantizar su desarrollo pleno, a maximizar sus libertades y, sobre todo, a que los demás veamos en ella a un par, es decir, a una persona igual que cada uno de nosotros. Las circunstancias que dieron origen a la declaración deberían haber cambiado a más de 70 años de distancia. Sin embargo, por diversas situaciones, esto no ha ocurrido. Pareciera que en algunas regiones del mundo, e inclusive de nuestro propio país, la garantía de respeto de los derechos humanos es poco menos que el hecha muerta. Por ello, hoy hacemos una pausa en las actividades diarias para, de nueva cuenta, hacer la lectura de cada uno de los derechos que tenemos y que todos debemos respetar. Ningún tiempo o recurso invertido en favor de la divulgación de los derechos humanos debe considerarse como perdido o mal invertido. Es urgente que ampliemos las acciones que promuevan su conocimiento pleno, aunado al cumplimiento cabal de cada uno de ellos. La violación sistemática de los derechos humanos por desconocimiento o por plena voluntad hace necesario que le visibilicemos lo que ocurre en nuestro entorno, la violencia por razón de género, las dejaciones a los migrantes, la desatención de los menores y adultos mayores, así como las desapariciones de personas en nuestro estado. Todas y cada una de ellas, aunadas a las no mencionadas, son apenas una muestra de la descomposición social que padecemos y que debe ser definida de manera inmediata. El primer paso lo damos hoy, recordando los derechos que protegen a cada una de las personas y haciendo lo que nos corresponde desde las labores que hoy realizamos. Si avanzamos en ese sentido, entonces podremos decir a plena voz que en Tepatitlán su tesoro está en su gente. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, regidora. Pasamos al siguiente punto, por lo que solicito al secretario general de lectura del punto número 5. Con gusto, presidente. Punto número 5. Mensaje a cargo del representante del presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco. Adelante, señora Paulina Hernández Viz. Adesqueta, la Relatoría Especial de los Derechos Humanos de las Mujeres y de la Igualdad. Aquí no lo tiene el uso de la voz. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias al cabildo por la invitación. A nombre del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el doctor Alfonso Hernández Vador, voy a permitirme dar lectura a un mensaje institucional en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos. Un día como hoy, 10 de diciembre, pero de 1948, en un comité presidido por Eleanor Roosevelt, compuesto por personas de 58 países, se redactó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual fue probada en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Declaración es un documento histórico que estableció el piso mínimo de los derechos que corresponden a toda persona como ser humano, sin importar su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política, origen nacional o social, posición económica, de nacimiento o cualquier otra condición. Este instrumento colocó a los derechos humanos como pilar fundamental para orientar la cooperación y el desarrollo de los pueblos. La Declaración Universal cristalizó los esfuerzos de 150 años de lucha por los derechos y una vez instaurada la Organización de las Naciones Unidas en 1945, se consolidó todo un proceso que hoy se conoce como el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, del que México es parte y se asumen compromisos de carácter obligatorio para los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal. La relevancia de la Declaración se puede evidenciar desde su artículo primero, donde se plantea la esencia de los derechos humanos al señalar que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternamente los unos con los otros. En 30 artículos se sintetizaron aspiraciones básicas, como las garantías judiciales, a no ser privado arbitrariamente de la libertad y al debido proceso. Se estableció la prohibición de la esclavitud y de la tortura, así como la condena a todo trato cruel, inhumano o degradante. Además, se consagraron los derechos a fundar una familia, a tener una nacionalidad y a la personalidad jurídica, a la propiedad individual y colectiva, a que se respete la vida privada, la familia, el domicilio, la honra y la reputación. Se incluyeron libertades fundamentales como la de conciencia y de religión, las libertades de opinión y de expresión, y el derecho a recibir información y participar en los asuntos públicos. También se plantearon los derechos sociales al desarrollo, a la educación, a la salud, a la alimentación, al vestido, a la vivienda, a un nivel de vida adecuado que incluye la seguridad social. De igual manera, se estableció el derecho a un orden social e internacional en el que los derechos y libertades se hagan plenamente efectivas. A 73 años del antecedente que diera origen al Día Internacional de los Derechos Humanos, hoy bajo el contexto en el que México vive, no solamente en medio de una emergencia sanitaria, sino de inseguridad y violencia. Resulta más que necesario identificar los desafíos para que todas las personas puedan desarrollar un proyecto de vida con dignidad. De la destrucción y la incertidumbre que dejó la Segunda Guerra Mundial, se encontró en los derechos humanos la oportunidad de promover la paz y la estabilidad, focalizando la reconstrucción de las personas a partir de principios fundamentales como la igualdad y no discriminación, la dignidad y solidaridad. En pleno 2021, en el marco del aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tenemos una oportunidad para establecer un punto de partida en busca de una recuperación transversal y la reconstrucción de un mundo mejor, más resiliente, justo y sostenible. Exhortamos a los gobiernos a profundizar compromiso con los derechos humanos, a establecer mayores garantías para su respeto pleno y efectivo, a promover e instalar presupuestos con perspectiva de derechos humanos, a trabajar con más fuerza por la paz en nuestras comunidades, fortaleciendo las acciones especialmente contra las mujeres y luchando contra todo tipo de discriminación. En la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, estamos conscientes de que llegará a juicio de la historia. Hoy más que nunca, debemos trabajar por la humanidad bajo el lema que plantea la Agenda 2030, que en esta pandemia nadie se queda atrás. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, licenciada Polina. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al Secretario General de Lectura del Punto Número 6. Con gusto, Presidente. Punto número 6. Lectura participativa de los artículos que conforman la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que son parte de la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Es cuanto, Presidente. Gracias, Secretario. Solicito levanten su mano si están de acuerdo en autorizar el uso de la voz para las personas que darán altura a los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Muchas gracias, Secretario. Muchas gracias, Secretario. Adelante, nos escuchamos. A continuación, será la lectura a los artículos. Artículo 1. Derecho a la Igualdad. Todos los seres humanos nacen libres e iguales sin dignidad derechos y dotados con muestras de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Artículo 2. Prohibición de la discriminación. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna, raza, color, sexo, idioma o religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen, nación o social o posición económica. Nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se haga distinción alguna en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de jurisdicción. Depende a una persona tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo, administración, fiduciaría no autónoma o sometido a cualquier otra limitación soberana. Artículo 3. Derecho a la vida. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Artículo 4. Prohibición de la esclavitud. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Escuadra. Artículo 5. Prohibición de la tortura. Nadie estará sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Artículo 6. Derecho a reconocimiento como persona ante la ley. Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. Artículo 7. Protección contra la discriminación. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que inflinja esta declaración y contra toda provocación contra la discriminación. Artículo 8. Derecho al recurso ante un tribunal competente. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes. Que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. A su permiso, señor presidente, llamarle a la vida. Artículo 9. Protección ante la detención arbitraria. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Artículo 10. Derecho a una audiencia pública y justa. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones, o por el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Es cuarto. Artículo 11. Derecho a la presunción de inocencia. Párrafo primero. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se compruebe su puntualidad. Conforme a la ley y en juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Párrafo segundo. Nadie será condenado por actos o omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Artículo 12. Derecho a la privacidad. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su representación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Artículo 13. Derecho a la libertad del movimiento. 1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. 2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Artículo 14. Derecho de asilo. 1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él, en cualquier país. 2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Artículo 15. Derecho a la nacionalidad. 1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad y del derecho a cambiar de nacionalidad. Artículo 16. Derecho al matrimonio y a la familia. Primero, los hombres y las mujeres, a partir de la edad móvil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. Segundo, solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. Tercero, la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Artículo 17. Derecho a la propiedad privada. Primero, toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. Segundo, nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Artículo 18. Libertad de culto y religión. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Es cuanto. Artículo 19. Libertad de opinión e información. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Artículo 20. Derecho de reunión y asociación pacíficas. Inciso 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación pacíficas. Inciso 2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Artículo 21. Derecho a participar en los asuntos públicos. 2. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. 2. Toda persona tiene derecho a participar en condiciones de igualdad a las pensiones públicas de su país. 3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal igual por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. 4. Artículo 22. Derecho a la seguridad social. 5. Toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, a vida cuenta de la organización y los recursos de cada estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Artículo 23. Artículo 23. Artículo 23. Artículo 23. Artículo 24. Artículo 25. 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 una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. Inciso 4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Artículo 24. Derecho al descanso y al tiempo libre. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Artículo 25. Derecho a un nivel de vida adecuado. Artículo 25. Derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Artículo 26. Derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Artículo 26. Derecho a la educación. Artículo 27. Inciso 1. Toda persona tiene derecho a la educación. Artículo 27. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. Artículo 28. La instrucción elemental será obligatoria. Artículo 28. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. Artículo 28. El acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. Artículo 28. Inciso 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana, y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Artículo 28. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos técnicos o religiosos. Artículo 29. Y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Inciso 3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Artículo 27. Derecho a participar en la vida cultural, artística y científica. Párrafo 1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en los progresos científicos y en los beneficios que de él resulten. Párrafo 2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias y artísticas que sea autora. Artículo 28. Derecho a un mundo libre y justo. Artículo 28. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Con su permiso. Artículo 29. Deberes respecto a la comunidad. Inciso 1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollarse libre y plenamente su personalidad. Artículo 29. Inciso 2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás. Artículo 30. Y debe satisfacer sus justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Artículo 30. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Artículo 30. En estos derechos, estos derechos son inalienables. Nada de esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la superación, a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Agradecemos a los funcionarios públicos y personas representantes de diferentes sectores de la sociedad civil por su participación. Pasamos al siguiente punto, con lo que le solicita el Secretario General de Lectura, punto número 7. Con gusto, Presidente. Punto número 7. Mensaje a cargo del Ciudadano Presidente Municipal, Miguel Ángel Esquilias Esquilias. Es cuanto, Presidente. Buenos días. Buenos días, tengan todos ustedes. Los 30 derechos y libertades contenidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos incluyen el derecho a no ser sometido a tortura, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la educación y el derecho a buscar asilo. La declaración incluye derechos civiles y políticos, como los derechos a la vida, la libertad, la vida privada. También incluye derechos económicos, sociales, culturales, como los derechos a la seguridad social, a la salud y a la enmienda adecuada. Todos los derechos humanos tienen la misma importancia y todos los gobiernos deben tratarlos de un modo justo y equitativo. En los mismos términos y con el mismo énfasis, todos los Estados tienen, con independencia de su sistema político, económico o cultural, la obligación de promover y proteger los derechos humanos para todas las personas sin discriminación. Así, no importan las distinciones que se hagan por las personas. Hay un solo principio básico que presenta en todos los derechos contenidos en la Declaración. que todos los seres humanos tienen los mismos derechos inalienables. Eso significa que los derechos humanos son los mismos para todos los hombres, mujeres, niños y niñas de todo el mundo, con independencia de cuáles sean sus circunstancias. No puede haber distinción ninguna por clase como raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o cualquier otro tipo como origen nacional o social y cualquier otra situación. Universal significa que todas las personas en todos los lugares. La Declaración también nos muestra que los derechos humanos son interdependientes e indivisibles. Los 30 artículos de la Declaración tienen la misma importancia. Nadie puede decidir que unos son más importantes que otros. Anualdad del Derecho tiene un impacto negativo en todos los demás y por ello mismo, le pide a quienes hoy encabezamos el Gobierno Municipal de Tapatitlán que cada una de las acciones, cada uno de los programas o políticas que desarrollemos sean apegadas al cumplimiento de la Declaración. Es urgente que se respeten todos los derechos de todas las personas. El respeto a la dignidad de la persona humana, íntimamente ligado al reconocimiento pleno de los derechos de las personas y nosotros somos los promotores de ellos. Procurio solicitando a todos y a todas que esto que hoy recordamos no sea tema de un día. Les pido que sea labor de todos los días y a todas las personas. Nuestro desarrollo pleno dependerá del reconocimiento de los derechos que todos, perdón, de los derechos humanos que todos quienes habitamos la denominada Casa Común. Muchísimas gracias. Pásamos al siguiente punto, secretario, que es el punto número 8. Con gusto, presidente, punto número 8, clausura. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Siendo las 11 horas con 54 minutos del día lunes 13 de diciembre del año 2021, damos por clausurada esta sesión solemne de avincamiento. Muchas gracias.